Por segundo día se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto San Francisco de Macorís, la cuarta jornada de investigación. La maestra Alfa Janet Frías valoró la iniciativa y los aportes intelectuales a la población. Bueno, estamos muy felices. Hoy es la segunda parte porque el viernes 3 de octubre tuvimos nuestro acto de apertura donde se contó con la ponencia del doctor Agustín Vicedo con un tema interesantísimo sobre las competencias en investigación científica y hoy tenemos las diferentes ponencias, mesas de trabajo, paneles y estamos muy felices porque contamos con el apoyo de diferentes áreas de la universidad. Por ejemplo, aquí en el salón de actos tenemos todo lo que es el sector salud, salud en población y en diferentes aulas de posgrado tendremos salones para ciencia, tecnología, neuroeducación, literatura, humanidades y hay un panel interesantísimo que es sobre problemas psicosociales que creo que nos compete no a un área específica sino a todos los ciudadanos conscientes. Estamos muy contentos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.